La verdad, gracias a Dios disfrutamos de una linda pretemporada ya, primera vez en lo personal. Bueno, trabajando muy duro, esforzándonos, sabiendo de que esto es lo que nos va a mantener durante todo el campeonato. Bueno, ahora a recuperarnos, a descansar un poquito y a seguir metiéndole con todo. Sí, la verdad que venimos trabajando bien, los jugadores que se han incorporado este año son muy buenos jugadores, que se han ido acoplando muy bien a lo que el profe quiere y bueno, me parece que la pretemporada ya, la convivencia en Uruguay nos ha servido de mucho y esperemos que eso sea reflejado en cada partido que vayamos a tener. La dirigencia está formando un gran equipo, un gran plantel con muy buenos jugadores y esperemos a llegar lo más alto en la Copa Libertadores y el campeonato también. ¿Hay plantel? Sí, sí, hay muy buena gente, muy buena gente. Ha llegado mucha gente y de muy buena trayectoria. Profe, sé que tengo que realizar un buen trabajo y bueno, más que todo con esa preparación que tuvimos, creo que estamos listos y preparados para lo que será el campeonato nacional y el campeonato internacional. Sí, bueno, una cancha que lastimosamente estuvo en mal estado, la cancha de Maldonado no fue la de Peñarola, así que nada, es un rival muy complicado, muy difícil, un ritmo muy intenso, sabemos que el ritmo del campeonato internacional será así, así que hay que adaptarnos a ese ritmo.